Dale, Laucha, tenés que laburar. Vos tenés que dejar que todo fluya, como el vino. Modo Zen, Sol, Pantalla, Anteojo, Ray Ben. Saludos a todos los locos del otro lado, ¿cómo los trata la vida? Soy Laucha y estoy feliz de recibirlos y mostrarles una nueva receta al calor del fuego. Para hoy tenemos una preparación especial, una corvina rellena, acompañada por un rico vinito blanco, por supuesto, y asada al asador al calor de la llama. ¿Se imaginan? Un deleite, una caricia al asapán. Si se animan a probar esta receta, locos, no hay amigo que no los vaya a felicitar. Arranquemos. Hoy vamos a utilizar tomates deshidratados, zanahoria, cebolla, romero, pimentón, ajo, manteca, pimienta, sal y una linda corvina. Acá tenemos nuestra corvina, unos 3 kilos que se convertirán en un fabuloso platillo. La corvina es un pescado de mar, bien tradicional de la Argentina y que ronda desde las costas mexicanas hasta las chilenas. Hay distintos tipos, la rubia y la negra son las más conocidas. Su principal diferencia es el color. Para saber si está fresco hay que tener en cuenta que los ojos estén bien saltones, que el olor no sea tan fuerte y las escamas brillantes. Vamos a arrancar por preparar una rica salsa para después condimentar el pescado. Ponemos una ollita en el fuego, un chorrito de aceite y le agregamos una buena cantidad de manteca. Esperamos a que se derrita. Recién ahí agregamos el ajo. Y en la mitad van a agregar el pimentón y el romero. Una vez pasados los 4 minutos, retiramos y dejamos reposar hasta que enfríe un poco. Mientras esperamos que se enfríe la salsa, vamos a preparar una rica picada a puro fiambre y quesito. Pedimos en la pescadería que nos abran la corvina y nos saquen la cabeza. Lo único que mantuvimos fue el espinazo, porque si nosotros lo sacamos cuando está crudo, vamos a perder un montón de carne. Por eso les aconsejo que lo cocinen con el espinazo y después lo retiren fácilmente. Empezamos por condimentar el pescado con sal y pimienta. Miren lo que está esto, miren el color que tiene. Y el aroma es... ¡Uy! ¡Deluxe, papá! Vamos a pintarlo, vamos a agregarle esta mantecosa de sabor. Miren lo que está esto, miren el color que tiene. Guárdense solo un poquitito para agregar después de que esté cocido. Del lado del espinazo agregamos cebolla picadita, zanahoria. Todo está crudo, ¿eh? Esperamos que se cocine junto con el pescado. Unos tomatitos deshidratados que hidratamos un poco con agua hirviendo, le agregamos aceite de oliva y algunas especies. Ají molido, pimentón y orégano. Y ahora cerramos. Así como está, lo llevamos a nuestra parrillita de pescado. Este es nuestro asador de pescado. Tranquilamente podríamos poner esto sobre la parrilla, pero nosotros lo queremos cocinar a la llama. Por eso, miren este sistema. Tiene su palito y su agarre, para que lo podamos colgar arriba del fuego. Unos 10 segundos tiene que aguantar la mano y aproximadamente tardará 20 minutos a 15 minutos por lado. Así lo dejamos. Y de paso, vamos con la picada. Y de paso, vamos con la picada. En este gran futuro no se debe olvidar. ¿Qué le voy a hacer? Si nací en este país y lo quiero, aunque no paren de venir. Oh, se deshace, ¿eh? Cocción perfecta, pero no está seco. Vamos a meterle. No, no. Ladrón de sonrisas. No saben lo rico que está esto. En sus casas, lo tienen que probar. ¿Alguno quiere? Dale. A lo más, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que les dije antes? Miren cómo sale el espinazo. Bien fácil. Y toda la carne que tenía, mirá, la podemos sacar y terminar de comer. Un lujo esta corvina al asador. Se viene el calorcito y arranca la temporada plena de asado. Así que yo los invito a todos a que pasen por nuestra tienda haciendo click acá o entrando a www.locosporlaasado.com barra tienda para que renueven su kit parrillero y que el verano los tome por sorpresa. Nos vemos la semana que viene el próximo miércoles con mucho más asado. Salute, loco. ¡Sana! Oh, chango. Llegaste a mi vida en la secundaria. Y lo pintarreá. Pintarricto. Vamos a meterle ajo. Vamos a decir chau a la gente que no le gusta el ajo. Chau al chape de boliche. Uno. Está filmado, no lo puedo creer.